Por Alejandra Creilfoto, cortesía a Google a Paola Curi le gusta el fútbol. Cada que tiene oportunidad toma un balón y lo domina con destreza. No le da pena demostrar su pasión. Ella sabe que ha adquirido una especie de superpoder para combatir los comentarios de siempre, esos que dicen, las mujeres no saben jugar al fútbol. La Vera, a sus 29 años menos 26 de pambolera, se convirtió hace unos años en referente de este deporte cuando escribió una columna que hablaba sobre la falta de equidad de género en esta disciplina. Era 2015 y su cuenta de Twitter se saturó de retuits y menciones, muchas de ellas de padres que no sabían a dónde llevar a sus hijas para que pudieran seguir. Meses después nació la liga femenil MX. Pero la labor de Curi no terminó ahí. Se dio cuenta de que a las mujeres desde muy pequeñas se les coarta el derecho a disfrutar de las actividades físicas, por el contrario se les impulsa a cuidar una imagen delicada, femenina, sin rudeza, sin sudor. Hay un estereotipo que durante décadas ha influido en que los deportes tengan una etiqueta según el género. Gimnasia para mujeres, fútbol para hombres, por ejemplo. Pero la realidad es que el deporte es para personas y lo que importa es el talento, no el género, explica la joven, por cierto de ojos castaño claro y nariz recta. Pero también es una invitación a todas para hacerse dueñas de sus cuerpos, de llevarlos al límite, de saborear el dolor de los músculos al terminar una actividad física, pero sobre todo de poder defender el derecho a practicarlo sin prejuicios. Foto, cortesía Google.